En este vídeo vamos a ver cómo podemos imprimir los usuarios del PMB. Vamos a acceder a la pestaña circulación, sección circulación, opción carnets de usuarios. Aquí, si queremos imprimir todos los usuarios, vamos a teclear un asterisco y vamos a hacer clic en generar. Como veis, se nos crea un fichero con todos los carnets de todos los usuarios dados de alta en PMB. Ahora simplemente podríamos guardar este archivo o hacer clic en imprimir. Otras opciones que podemos tener es, en vez de escribir un asterisco para poder imprimirlos todos, podemos indicarle, por ejemplo, el código de un único usuario. Por ejemplo, este de aquí. Vemos que se nos ha generado un PDF con un único carnet. Si quisiéramos un rango, por ejemplo, tengo aquí alguno escrito. Generamos y veis que solo tenemos estos cuatro. Además del rango, podemos utilizar la coma para añadir alguno en concreto. De esta manera, se imprimirían los carnets de los usuarios que van desde el 03 hasta el 06, más el que termina en 10. Hacemos clic y generamos y vemos que tenemos ahora los cinco carnes de los usuarios seleccionados. Incluso podríamos generar el de un único usuario, indicando un único código. Otra manera de imprimir el carnet de un único usuario sería ir a informes. Nos vamos a la sección usuarios, usuarios actuales. De toda la lista, seleccionamos uno en concreto. Vemos que nos vamos a la gestión de préstamos y tenemos un botón que pone carnet. Hacemos clic en él y vemos que se genera un fichero PDF con un único carnet, el de este usuario. En este vídeo hemos visto cómo podemos imprimir los carnets de los usuarios de PMEB. Podemos imprimirlos todos, un rango, indicando usuarios específicos o el de un único usuario. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.